Hola mis estudiantes, ¿estás teniendo un buen tiempo? Espero que estén disfrutando tu tiempo con tus familias. Ok, ahora vamos a continuar con nuestras lecciones, ¿ok? Alright, ahora vamos a empezar una nueva unidad, llamada Perfect Pets. Muy bien mis niños, vamos a empezar una nueva unidad que se llama Perfect Pets, Mascotas Perfectas. Vamos a aprender en esta unidad acerca de las mascotas que tenemos en casita. ¿Qué es una mascota? Aquel animalito que nos acompaña en la casa, ¿verdad? Y en nuestra casita todos tenemos alguna mascota y vamos a aprender los nombres en inglés. A page number 21 in your books, open your books in this page, vamos a encontrar las mascotas y vamos a ir repitiendo sus nombres, one by one. Y tenemos aquí goldfish, pez dorado, frog, rana, parrot, loro, rat, rata, hamster, hamster, lo nombramos igual en español, cat, el gato, rabbit, conejo, dog, el perrito. Con seguridad muchos de ustedes deben tener un dog en la casita, ¿no es cierto? Que nos acompaña y nos cuida la casita. Vamos a escuchar el audio para repetir acerca de los animalitos. Transcript 3.1 Transcript 3.1 Listen and chant The pet chant Cancer, dog, rabbit, frog, carrot, cat, goldfish, rat. Ok, ahora vamos a continuar mirando en nuestra hojita de trabajo que dice trabajos para primero de primaria sexta semana. Y el número uno es en el cuaderno colocar como título Unit number 3 Perfect Pets. Y luego la número dos dice repetir el siguiente vocabulario en el cuaderno. Una palabra por hoja tal como hemos ido haciendo los anteriores trabajos de la unidad uno y de la unidad dos. Y ahora nos toca como nos toca de los animales empezamos. Con goldfish, pez dorado, siguiente página, parro, loro, la siguiente, hamster, hamster, rabbit, conejo, dog, perro, cat, gato, frog, rana, rat. Y de la misma manera eso vamos trabajando en el cuadernito hoja por hoja es nuestro vocabulario. Y vemos la actividad número 3 que dice en la página 22 actividad número 3 escuche y encierra la mascota correcta. Vamos a buscarlo en el texto. And here it is Unit number 3 at page number 22. Y vamos a escuchar el audio para poder encerrar. Listen and circle. One. Hello. Is it a cat? Yes, it is. Ok. En el number one tenemos un dog y un cat. Y la pregunta era, is it a cat? Y la respuesta decía, yes it is. Por lo tanto, vamos a encerrar al cat. Listen number 2. Two. What's your pet? Is it a frog? No, it isn't. It's a goldfish. Ok. In number 2 we have a frog and a goldfish. And the answer was, it's a goldfish. Encerramos goldfish. Porque en la niña decía que su mascota era un goldfish. Number 3. Three. Oh, hello. Is it a hamster? Yes, it is. Ok. En number 3 dice, is it a hamster? Yes, it is. Circle hamster. Four. What's this? Is it a parrot? No, it isn't. It's a rat. Ok. Y en el number 4 teníamos un parrot y un rat. Y de pergosa, rat. Era una rata. Entonces encerramos rat. Como pueden ver, en esta actividad, así tienen que quedar encerrados nuestros animalitos. En el number 1, cat. En el number 2, goldfish. En el number 3, hamster. Y en el number 4, rat. Now continue, we have number 4. Activity number 4, listen and sing. Y que aquí tenemos acá en el piano, está tocando Chippy. Recuerdan que Chippy es la mascota de Charlie. Entonces aquí nos acompaña Chippy con el piano para la canción. Vamos a escuchar. Listen and sing. Can you guess my pet? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Is it a hamster? Is it a rabbit? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Ok, ya hemos trabajado el punto number 3 en la página 22, escuche y encierra la mascota. Hemos hecho el number 4 donde dice escuchar la canción y estamos en el último punto. Ir al Picture Dictionary en la página 24, repasar las palabras con lápiz rojo y colorear las imágenes. Vamos a ver esta parte, tenemos acá page number 24, as you can see here, y tenemos aquí Picture Dictionary, que es el diccionario en imágenes. Vamos a escuchar el audio de cada mascota. Transcript PD3, Picture Dictionary 3. Cat Dog Frog Goldfish Hamster Parrot Rabbit Rat Ok, hasta ahí tenemos las imágenes para trabajar. ¿Qué decía la hoja de instrucciones? Que debemos repasar cada una de las palabras de cada mascota con lápiz rojo, luego colorear cada una de nuestras mascotas. Y con esto terminamos la parte del trabajo para esta semana. Que tengan una linda semana. Goodbye!